La que vamos teniendo con los famosos globos, dice China que cree que, bueno, que afirma que Estados Unidos sobrevoló el espacio aéreo chino con más de 10 globos de gran altitud, es decir, esto no era un problema solo de China, sino que se ha puesto de moda que en lugar de ir a pasar el fin de semana, ah, pues vamos a mandar un par de globos para allá. Entonces China está intentando escalar el problema diciendo que Estados Unidos ha sobrevolado el espacio aéreo chino con más de 10 globos. Dice además que esos 10 veces se han producido desde principios de enero del 2022, lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, respondiendo a una pregunta en rueda de prensa regular de Pekín, aunque no ha dado mucho más detalles. Preguntado sobre cómo había respondido China a esos vuelos de globos que podrían estar espiando, Wang ha dicho que la respuesta de China a este tipo de incidentes es responsable y profesional. Pues no sabemos lo que habrán hecho, probablemente lo hayan capturado, lo hayan puesto en la marca china y se lo hayan devuelto a Estados Unidos. Dice que la afirmación de China se produce después de que Estados Unidos derribara a principios de mes, el ejército estadounidense ha derribado posteriormente otros tres objetos, como saben, que no se está diciendo que son, pero China dice que están respondiendo cada vez que ve un globo estadounidense sobre cielo chino de una manera responsable y profesional, no sabemos qué significa del todo.